Hoy concurrimos los miembros del directorio de ACE. Me acompaña el vicepresidente, el doctor Marcelo Sosa, el coronel Julio Micac, que es el director vocal. Nos acompaña también lo que es la dirección de toda la región este. ACE se divide medio como el ejército, se divide por regiones. Tenemos a la doctora Laura Yul y al doctor Miguel Couto, que son quienes están siempre a cargo de toda la región. Y también nos acompaña la dirección del hospital, con todos los adjuntos y administrador, y también la dirección de la red de atención primaria aquí de 33. O sea que estamos todas las autoridades de ACE, los gestores de ACE, para que justamente esto salga bien. Lo que nosotros queremos hacer acá, que esto lo veníamos discutiendo ya hace tiempo con el general, lo veníamos viendo, tratando de buscar las soluciones, veíamos que muchas veces la atención de la familia militar en los centros de ACE era un poco burocrática. Tenía una serie de pasos de llenar el formulario, de ir, de venir. Y bueno, lo que nosotros queremos acá hacer es que justamente eliminar esos pasos burocráticos. Hoy en día los sistemas informáticos lo permiten, porque hoy en día cuando uno entra al hospital, entran en la computadora, en un sistema que se llama RUCAF, y se sabe cada persona de dónde es socio, o sea que eso, de dónde es usuario, o sea que ahí eso se soluciona enseguida. En realidad, nos vamos a basar por algo que creo que es el mejor de los sentidos, que es el sentido común en cómo los vamos a atender. Y lo que sí le queremos transmitir, el general ya él bien le fue explicando, que nosotros en nuestros hospitales, en nuestras policlínicas, van a tener ustedes una atención mucho más ágil, ¿verdad? Mucho más ágil, y pretendemos que sea de buen nivel. Le quiero transmitir también una cosa que es muy buena para todo 33. Nosotros en ACE, desde que ingresamos, se está trabajando muy fuerte con el hospital. El hospital de 33, para que ustedes se hagan una idea, aumentó un 80% las consultas en policlínica. Y no porque aumentaron los socios, los usuarios, sino porque aumentaron las especialidades. Hoy en día el hospital tiene cardiología, tiene urología, tiene todo el sistema del bloque quirúrgico puesto, tiene todo lo que es pediatría, ginecología. Estamos al día en todo. Miren que es un hospital que debe operar 14 pacientes por mes, pasó a operar 90. Es un hospital que está al día con la lista quirúrgica. Tiene una puerta de emergencia que es muy solvente, que cumple con todos los pasos. Tiene un CTI. Tiene un CTI con médicos intensivistas. Ojalá nadie lo use, ¿no? Pero tiene un CTI por si se precisar. O sea que es un hospital que pasó a ser, de ser un hospital que era solo para 33, pasó a ser un hospital referente para toda la región. En el sentido de que es un hospital que hoy en día contiene mucho. Lo mismo la red de atención primaria, viene trabajando muy bien en las 33 policlínicas que tenemos a este nivel. Transmitirle esto, que no queremos que exista diferencia, es lo que más hablábamos entre las dos direcciones, no queremos que exista diferencia entre la atención en el interior del usuario de ACE, de nuestros pacientes, a los pacientes y usuarios de sanidad militar. Y a la vez remarcarle algo que está bueno que se los diga a alguien de afuera. Miren que ustedes tienen que valorar mucho el hospital que tienen. Porque ustedes tienen un hospital que es un hospital referente a nivel nacional. El hospital militar siempre ha sido, digo, de muchas especialidades médicas y quirúrgicas a lo largo de la historia. Digo, han sido referentes y pioneros en muchas cosas. Y lo que nosotros estamos logrando en esto es que van a ganar los usuarios del hospital militar y los usuarios de ACE, porque vamos a complementarnos en los servicios que estamos brindando. El antiguo formulario MA2 se deja sin efecto completamente y no es necesario más hacer uso de ese documento o de esa traba burocrática que desde tanto tiempo hacía solamente llevar adelante, retrasar la atención de salud que usted necesitaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!